Continuamos, estás en Un Cuarto de Expresión. Ya regresamos a Un Cuarto de Expresión, nos encontramos aquí en Waffle Inn. Y queremos invitarlos que además de Un Cuarto de Expresión, que es el programa que tú estás viendo, también puedes participar en la radio por internet que es RXI. O si te gusta escribir, también tenemos la revista electrónica Juventud en Movimiento. Así es, si a ti te gusta escribir o a alguno de tus amigos les gusta, o bueno, también les gusta la radio, pueden ingresar a contacto arroba juventud en movimiento punto com punto MX. ¡Wow! Esta súper página. Y ahora sí nos vamos con las cinco recomendaciones para Febrero de Asomarte con Miguel Canseco y Pau Barrientos. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Hola chicos de Un Cuarto de Expresión, mi nombre es Pau Barrientos y hoy me encuentro en Gileo Ludoteca. La verdad yo me lo estoy pasando muy muy bien aquí. Y bueno, estoy aquí para mostrarles el top 5 de la revista Asomarte. También Miguel Canseco va a estar con nosotros, él es el director editorial de la revista. Vamos a ver un poco de esto y me dicen qué les parece. Hola chicos, bueno ahora sí me encuentro aquí con Miguel Canseco. Él es el director editorial de la revista Asomarte. Nos va a contar un poco de esto y bueno, después vamos con el top 5 de esta revista. ¿Cómo estás? Muy bien, Pau. Gracias por el despacho nuevamente de este mes. Y como ya saben, como ya es costumbre en el mes de Febrero, cambiamos de tema radicalmente al pasado. Y este mes la Asomarte tiene un tema familiar. Entonces vamos a escuchar las mejores cinco recomendaciones de este mes de la revista Asomarte. Me parece perfecto. Pues ¿por qué no nos vamos al número 5 y me platicas un poco de qué se trata? Exactamente, el número 5 es una opción diferente. Una opción para poder disfrutar con amigos o con la familia. Y esto en la noche, porque a veces sabes que estás en la noche y no sabes qué hacer con la familia. La Asomarte número 5 en su sección este mes nos recomienda un observatorio astronómico. Muchos saben que aquí en Querétaro contamos con un observatorio y que además cuenta con el tercer telescopio más grande de México. Este está en la carretera Wimilpan. Pero para que ustedes puedan echar un vistazo mejor en fotos, búsquenos en Facebook como Observatorio y la Lux. Y de verdad vean lo que se están perdiendo. Ahí estuvo el número 5. Ahora vamos con el número 3 de esta revista. Me parece perfecto. En el puesto número 3 tenemos precisamente ahorita que es una asomarte familiar. Viene muy ad hoc, la sección Querétaro para niños, donde va destinada al zoológico Guameru, que ya muchos lo conocen. Es un atractivo muy tradicional de Querétaro. Van a encontrar diferentes colecciones de animales. Y de verdad es una opción para que el fin de semana se vayan con la familia y se despejen de la rutina semanal. Y cuando hagan feliz a los chamacos. ¡Guau! ¿Qué tal? Vámonos con el puesto número 2 aquí en este top 5 de asomarte. ¿Qué nos tienes? En el puesto número 2 tenemos una opción para viajar con tu perro. Como les comenté en esta edición, es para viajar con toda la familia. Y en el puesto número 2, en la sección Donde Puedo, nos dice dónde podemos viajar con nuestro perro. Para este caso nos recomienda la comunidad de Villaprogreso, en Ezequiel Montes, el parque recreativo La Canoa. Donde además de poder irte con tu perro, vas a poder acampar con los amigos, hacer fujata con la familia. Y bueno, aislarse de todo el bullicio de la semana de la ciudad. Entonces es una opción muy padre para poder disfrutar con tus amigos, con tu familia y hasta con el perro. ¡Súper bien! Vamos a seguir viendo este lugar. ¡Aven, acompáñame! Ahora sí por fin llegamos al número 1 de este top de asomarte. Y bueno, Miguel me va a contar de qué se trata. Exactamente, el puesto número 1 es donde nos encontramos el día de hoy, Chileo Ludoteca. Que es un espacio para que niños de 1 a 9 años aprendan y se diviertan. Aquí van a encontrar diferentes talleres, diferentes dinámicas con personal especializado y cámaras. Para que puedan aquí los niños pasar un rato agradable y amén. Ya a través de todo el recorrido lo conocieron y pues la verdad es un espacio muy padre, muy recomendable. Y está en la sección de Conoce del mes de febrero de la revista Somarte. Echenle un vistazo en su página de Facebook que está como Chileo Ludoteca. Ahí está. Oye, pues este top estuvo muy, muy bueno. La verdad es que sí la pasamos muy, muy padre aquí en Chileo, muy a gusto. Y bueno, yo quiero agradecerte por este top 5 que nos trajiste. La verdad es que esta revista está buenísima, chavos. La tienen que checar. Recuerden que es una revista que sale cada mes con diferentes opciones cretanas, ¿no? Exactamente. Además, bueno, aprovechando ya el espacio, los invito a que consulten el asomarte.com, el blog digital o bien escuchen nuestro podcast quincenal que también pueden descargarlo directamente de la página. Ahí está. Pues ya lo escucharon, no pueden perderse esta revista. Y bueno, ya me tengo que ir, pero recuerden que mi nombre es Pau Barrientos y me pueden dejar cualquier comentario, seguirme por Twitter que es arroba Pau Barrientos B. Mientras yo me voy a quedar aquí con Miguel, conociendo más de este espacio y este lugar y divirtiéndonos como niños. ¡Nos vemos! Sin duda estas 5 recomendaciones para el mes de febrero, aunque ya se va a terminar, son muy buenas conocerlas para ir a estos lugares, ¿no? Tú hasta lo has de haber disfrutado más. La verdad es que sí, bueno, chequen las recomendaciones que tienen para marzo que también van a estar buenas, ¿eh? Así es. Y bueno, también yo quiero comentarles a todos los que no nos han visitado nuestra fanpage en Facebook, denle un like y visítenos para que nos dejen cualquier comentario, o bueno, también ahí pueden checar cualquier duda que tengan, ya saben que esa página es para ustedes. Así es, y ahora sí nos vamos con la sección de música con Marce, que nos presenta el día de hoy una banda 100% queretana llamada Cainte. Pues vamos a verla. Vamos. ¿Qué onda chavos de Un Cuarto de Expresión? Estamos en esta cápsula de música renovada, como el programa pasado ya les había comentado, y el día de hoy tenemos talento queretano nuevamente 100%, ellos son nuestros chicos de Cainte, acompáñenme a verlos. Y bueno chicos, estamos aquí con estos chavos de Cainte, primero que nada, ¿me pueden decir sus nombres y qué instrumento tocan? Bueno, yo soy Tacho y tomo las fotos. Ah, no, esto es el que se va, no, no es cierto. Ya, en serio. No, en serio, pregúntale a todos, es mi posición en la banda y aparte canto. Ah, pues canto también, lo primero que nada, ¿no? ¿Y tú? Soy Charlie y toco la guitarra. Yo soy Jax y toco el bajo. Arturo, ¿la batería? Miguel, la guitarra. Ok, ok, a ver, ¿quién de ustedes me puede platicar cómo empezó su grupo y por qué se pusieron ese nombre? A ver, ¿tú qué eres el de las fotos? Yo, pues, mira, la historia empezó básicamente por la amistad entre Chaus y Charlie, ¿no? Ellos eran amigos desde el Bach o así hace un par de años, y pues un día en una fiesta decidieron hacer una banda un 24 de febrero. En el 2010. Decidieron hacer una banda y poco a poco llegó Migue después de que probaron varios guitarristas. Lo chistoso aquí es que fueron varios guitarristas y cuando llegó Migue ya ningún guitarrista se presentó porque a ellos les gustó y ya nadie más se presentó al casting, ¿no? Luego llegó Jax y pasó lo mismo. Nadie más se presentó. Luego llegué yo y también, o sea, nadie más se presentó. Yo llegué el día de mi cumpleaños porque Jax llegó y me dijo, oye, me gusta, me gusta como tu estilo, ¿no? Y tengo una banda con estos cuates y así. Y ya, el día de mi cumpleaños llegué a ensayar y a partir de ahí ya le dimos. ¿Qué día es tu cumpleaños? 13 de agosto. Para que el recuerden le manden felicitaciones aquí a Tacho, por favor. Me felicita el mi cumpleaños. ¿A quién te quiere? Ni ellos. Chale, pues vete a otra banda. No, es que estoy por contrato, entonces pues. Vale, y bueno, y platíquenme qué tanto han hecho, han grabado de Emos o qué han hecho. Bueno, apenas acabamos de grabar nuestro primer EP de seis temas. Está próximo a salir, lo grabamos el año pasado, como por ahí de noviembre, octubre-noviembre lo grabamos. Apenas va a salir, apenas vamos a estar preparando la presentación en un par de meses. Y hasta ahorita hemos tocado a nivel local, en todos los foritos de aquí de Querétaro. Hemos salido a dos, tres lugarcitos cerca de Querétaro. Vamos a San Luis Potosí con Allison y vamos a empezar otra vez a tocar. ¿Ya se van a acordar de nosotros ya que sean famosos? Esperemos que sí, ojalá. Pero tú ya, vete, yo no le estás caído. Es que es un contrato, yo no puedo. Ah, ok, ok. Y platíquenme también un poco de qué tienen pensado a futuro, cuánto van a seguir juntos o tienen algún otro proyecto. Pues, bueno, obviamente estamos pensando en un disco en un futuro. Este, en salir en, no sé, en algunos escenarios más importantes. Y, obviamente, pues sí, pensamos seguir juntos. ¿Sí? ¿Se quieren mucho? Más o menos. ¿Más o menos? Es que hay días que sí y hay días que no. Son otros fotos, sí. A ti no te quieren. Ah, no. Ah, sigue haciendo. Oye, ¿y por qué estás aquí entonces? Contrato. No, pues ya, vete ya. No, le sale caro. Bueno, es que no, 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 no. Donde quieran se encontraba fotógrafo, vocalista y este cargador entonces. Bien, nosotros somos Kate. Síganos en Facebook, en YouTube, Twitter. Y, pues, un saludo para todos los de Un Cuarto de Expresión. Rock and Roll. Esto fue la cápsula de música. Chavos, espero les haya gustado. Ellos son nuestros amigos de Kate. Ya saben su Facebook y Twitter por si quieren contactarlos para un toquino o algo así. Yo soy Marcela Pasos. También les dejo mi Twitter que es arroamarsemusica. Y sin olvidar la frase de esta semana que es la siguiente. Si una palabra te cambió la vida, eso dice que un beso te podrá cambiar la vida. Hasta la próxima. Ya se nos está terminando el programa, pero recuerden que si se perdieron cualquier bloque o cualquier otro programa, lo pueden volver a ver a través de nuestro canal de YouTube, que es Un Cuarto de Expresión. Y también no olviden checar nuestras redes sociales, donde les tenemos mucha información de la CJUV y, bueno, todos los premios que les puede dar Un Cuarto de Expresión. Y, bueno, ya es momento de despedirnos. No, sin antes agradecemos a Rapper, ¿no? A ver. A LIMJUV. A la CJUV. A Grupo Vier. A todo nuestro equipo de producción de Un Cuarto de Expresión. Yo. Y así que semana tras semana nos ves. Y un agradecimiento especial a Waffle Inc, que nos ha tratado de una manera maravillosa. Recuerden que si quieren estar a través de Twitter en contacto con nosotros, lo pueden hacer. El mío es arroba chasarillón bajuchas. El mío arroba pao barrientos ve. Recuerden que nosotros no somos ni un medio ni un entero. Somos un cuarto. De Expresión. De Expresión. Yo. 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 Córtale. 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 Córtale.